Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios, y mi boca proclamará tus alabanzas. Ven a Dios mío en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Ciño mi cabeza con tus espinas, emperlo mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la llama de amor del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la llama de amor del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la llama de amor del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tu sagrada cabeza con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los trabajos, enfermedades. Permite que todos mis pensamientos en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tu sagrada cabeza con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los trabajos, enfermedades y penas en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tu sagrada cabeza con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los trabajos, enfermedades y penas en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tu sagrada cabeza con dolor profundo y verdadero. Permite que todos los trabajos, enfermedades y penas en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro las llagas de tu sagrada cabeza con dolor profundo y verdadero. Permite que cada latido de mi corazón en este día sea un acto de amor por ti. Oración a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndonos en la divina voluntad. Dios mío, perdóname, yo tuve la osadía de ofenderte y de rebelarme contra ti, en el instante mismo en que tú me amabas. Te arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Te ruego, te suplico, me concedas tu amargura, a fin de poder dolerme con ese mismo dolor con el que tú te doliste por mis pecados. Dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre. Madre celestial, alcánzame de Jesús el suspirado perdón. Yo propongo y prometo del modo más enérgico y absoluto, nunca más volver a pecar. Amén. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Dios, continúa divina voluntad adorando en nosotros y como tu voluntad multiplica todos los actos infinitamente. Así queremos darte la satisfacción como si todos hubieran rezado este santo rosario y darle a todos el fruto de esta oración y pedir para todos la salvación. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Misterios Dolorosos Primer Misterio Doloroso La oración de Jesús en el huerto Agonizante Jesús mío, mi pobre corazón no soporta el verte caído por tierra, bañado en tu propia sangre. En virtud de este martirio tuyo, tan cruel, te pido que la divina voluntad extienda su reino sobre la tierra, y que, con sus armas divinas, le dé muerte a la voluntad humana, y así tome su puesto en cada corazón. Jesús mío, quiero darte alivio, haciendo correr mi te amo, te bendigo, te adoro, en cada gota de sangre, en cada una de tus penas, en cada afán y suspiro. Con mí, te amo, quisiera formar nubes altísimas, que oculten a tu vista horrorizada, el horrible espectáculo de tantos pecados. Oh Jesús, si tu divina voluntad reinase, tú no te encontrarías en medio de tantas penas, ni sufrirías una agonía tan desgarradora. Por eso, antes de que dejes este huerto, asegúrame que pronto vendrá el triunfo de tu divina voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divino Espíritu en mí, haces ahogo de tu obra en el fiat voluntas tua. Fiat. Jesús, te amo a través de la llama de amor del inmaculado corazón de María. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Atormentado Jesús mío, ya te conducen otra vez a Pilato, nuevas penas te esperan. Después de haberte condenado a la flagelación, te despojan de tu ropa y te atan a la columna, para flagelarte bárbaramente. Abrazo tus pies divinos, y a cada golpe que recibes, hago resonar mi, te amo. En cada pedazo de carne que te arrancan, en cada llaga que se forma en tu cuerpo, quiero gritar mi, te amo, para implorar que nos despojes de la vestidura de la voluntad humana, y que nos cubras, con la de la voluntad divina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Divino Espíritu en mí, haz desahogo de tu obra en el fiat voluntas tua. Fiat Jesús, te amo, a través de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Tercer Misterio Doloroso La Coronación de Espinas Lejos de tener piedad de ti, los verdugos te coronan de espinas, te cubren con una púrpura andrajosa, y tratándote cual rey de burla, te ponen una caña en la mano. Jesús mío, vida mía, mi te amo, emperle cada espina que traspasa tu cabeza, y suavice el dolor tan atroz que sientes. Y tú, quítanos la corona de burla con la que nos coronó el querer humano, despojanos de su púrpura andrajosa, y quítanos de la mano la caña de tantas obras vacías. Donanos la corona de tu voluntad divina, concédenos su púrpura real, que nos convierte en verdaderos hijos tuyos, y haz que el cetro de mano de tu fía divino, gobierne y domine nuestras almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ven divino Espíritu en mí, haces ahogo de tu obra, en el fiat voluntas tua, fiat, Jesús, te amo a través de la llama de amor, del inmaculado corazón de María. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga la cruz, amor mío, mi corazón no soporta más, apenas ves que se te presenta la cruz, la abrazas, y te la pones sobre los hombros, oh Jesús, quiero cubrir toda la cruz con mis te amo, te bendigo, te adoro, y pedirte que en virtud de ella, todas tus penas les lleven a las criaturas, la virtud de tu fiat divino, y las dispongan a recibir tu dominio, quiero gritar, en cada pena que sufres, en cada gota de tu sangre, en cada caída, en cada empujón que recibes, venga el reino de tu voluntad divina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del malo, amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ven divino Espíritu en mí, haces ahogo de tu obra, en el fiat voluntas tua, Jesús, te amo a través de la llama de amor, del inmaculado corazón de María. Quinto misterio doloroso, Jesús muere en la cruz, crucificado Jesús mío. Tú agonizas entre atroces espasmos sobre la cruz, que mi te amo, selle cada uno de tus espasmos, las dolorosas estrechezas que sufre tu corazón, las llamas que lo devora, te sean de refrigerio, extienda tu sed ardiente, y selle todas las palabras que pronunciaste sobre la cruz, recibiendo en mí te amo, tu último respiro, te suplico, que por las penas desgarradoras que sufriste sobre la cruz, nos des un ardiente deseo de vivir en tu voluntad. Con tu muerte, dónale la muerte a nuestra voluntad humana, y la vida, a tu fiat divino, en todos los corazones, para que triunfante y victorioso, se extienda sobre todo el género humano, y reine como en el cielo, así en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Ven divino Espíritu en mí, haz desahogo de tu obra, en el fiat voluntas tua, fiat, Jesús, te amo a través de la llama de amor, del inmaculado corazón de María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas, de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, extiende tu reino. Cristo, escúchanos, extiende tu reino, Padre Celestial que eres Dios, extiende tu reino, Hijo Redentor del Mundo que eres Dios, extiende tu reino, Espíritu Santo que eres Dios, extiende tu reino, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, extiende tu reino, Santa María, ruega por el reino, Santa Madre de Dios, ruega por el reino, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por el reino, Madre de Jesucristo, ruega por el reino. Madre de la Divina Gracia, ruega por el reino, Madre Purísima, ruega por el reino, Madre Castísima, ruega por el reino, Madre Virgen, ruega por el reino, Madre Inmaculada, ruega por el reino, Madre Amable, Ruega por el reino, Madre Amable, ruega por el reino, Madre Amable, Ruega por el reino, Madre del buen consejo, Ruega por el reino Madre del creador Ruega por el reino Madre del salvador Ruega por el reino Madre de la iglesia Ruega por el reino Virgen prudentísima Ruega por el reino Virgen venerable Ruega por el reino Virgen laudable Ruega por el reino Virgen potente Ruega por el reino Virgen clemente Ruega por el reino Virgen misericordiosa Ruega por el reino Virgen fiel Ruega por el reino Espejo de justicia Ruega por el reino Trono de sabiduría Ruega por el reino Causa de nuestra alegría Ruega por el reino Vaso espiritual Ruega por el reino Vaso precioso de la gracia Ruega por el reino Vaso digno de honor Ruega por el reino Torre de la luz Torre de la luz Ruega por el reino Ruega por el reino Torre de marfil Ruega por el reino Casa de oro Ruega por el reino Arca de la alianza Ruega por el reino Puerta del cielo Ruega por el reino Ruega por el reino Estrella de la mañana Ruega por el reino Salud de los enfermos Ruega por el reino Refugio de los pecadores Ruega por el reino Consoladora de los afligidos Ruega por el reino Auxilio de los cristianos Ruega por el reino Reina de los patriarcas Ruega por el reino Reina de los profetas Ruega por el reino Reina de los apóstoles Ruega por el reino Reina de los mártires Ruega por el reino Reina de los confesores Ruega por el reino Reina de las vírgenes Ruega por el reino Reina de todos los santos Ruega por el reino Reina concebida Sin pecado original Ruega por el reino Reina asunta al cielo Ruega por el reino Reina del santo rosario Ruega por el reino Reina de la paz Ruega por el reino Reina y madre de los sacerdotes Reina y madre de los sacerdotes Ruega por el reino Reina y madre de la divina voluntad Ruega por el reino Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Oremos Impunde Señor en nuestras almas el don de tu divina voluntad Para que los que hemos conocido el anuncio del reino En virtud de la encarnación Vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Podamos vivir en la plenitud de su resurrección En tu divina voluntad Sobre la tierra como en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Que viva y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Jesús Que nuestros pies vayan juntos Que nuestras manos recojan miez Que nuestros corazones latan al unísono Que nuestro interior sienta lo mismo Que el pensamiento de nuestras mentes sean uno Que nuestros oídos escuchen juntos en el silencio Que nuestras miradas se compenetren profundamente Fundiéndose la una en la otra Y que nuestros labios Supliquen juntos al Eterno Padre Para alcanzar misericordia Para toda la humanidad Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén